Sabes, vienes al mundo, acabas de nacer y se piensan que eres gilipollas y te intentan colar que esta es tu madre y esta es un perro y esto es un doctor, una polla a mi primero me lo demuestras solo porque yo salga dentro de esta mujer no significa que sea su hijo